Oye, vamos a hablar inglés tú y yo Ella que te encuentre, ella que te encuentre bailando otra vez 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 Cuando yo te agarre Cuando yo te agarre A Manuel, a Manuel que te la le tiro en los pies A Manuel que te la le tiro en los pies Ella que te encuentre bailando otra vez Ella que te encuentre bailando otra vez Para ponerse de acuerdo ¿Cómo? Si, porque si tú no te acuerdas, no sé Danilo dijo que iba a decir a Inmaizo En Inmaizo que iba a decir Y se va o no va ¿A qué estamos hoy? Estamos a doce Ya estamos a doce Faltan dieciocho, diecisiete días para que se acabe ¿Tú crees que lo diga el último día? Porque él es una película de suspenso que tiene El presidente cumple, va a decir Señores, yo siento, no sé si son cosas mías Ahorita fue faranduleado, ahora va un politiqueado Porque yo me informo Porque yo me informo ¿Y cuál es el problema si yo me informo? Dime Eduani TV Si, síganme en Youtube ¿Será que el PRM no tiene oficio? ¿Y por qué tú dices? Yo siento como que el PRM no tiene oposición Como que no Porque mira, por ejemplo Ahí veo que, bueno, no me acuerdo el nombre ahora Está diciendo que deben de quitar al procurador Y poner a Germán Brecht Ahhhh ¿Tú no crees que el PRM debe como de ocuparse de otras cosas mejor, eh? Bueno De hacer una mejor oposición Lo noto lento el PRM Bueno, déjame yo irme No, 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 no Hay partidos que no son más, que son más chiquitos Que saben hacer mejor oposición que el PRM Es una opinión mía Pero tú no sabes que son estrategias ¿Estrategias de qué? No veo que están haciendo oposición Para el final, para el final hacéis sus cosas Yo soy de lo que digo Que están dejando ahí terreno solo otra vez Bueno, mi Ahí terreno solo Y para mover el PRM hay de ahí Hay que hacer buena oposición Hay que hacer buena política Yo me voy a oponer a lo que tú dices Porque seguramente saben que van a hacer tu trabajo Te vas a quedar ahí otra vez Espérate, no me digas eso No, no, que yo estoy así Oye, yo estoy así Hablando de Soberano 19 de mayo, premio Soberano Ay sí Es así, ya me he llamado ¿Ya tú tienes tu traje? No, yo no voy para allá ¿Y por qué? Ay, yo me tocó ahí el año pasado, Jesús Tú no sabes que María Tavar A mí no me sacaron del teatro Porque yo agredo Y me tocó allá atrás Voy a hacerte cuento Voy a hacerte cuento Porque necesito desahogar Desahogar María Tavar y Atineas Suárez Fueron a la... ¿Y Javier Ollín? 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 No sé si tú me dijo ¿Qué hacía así? Mira Cuando yo fui Cuando yo... Cuando yo fui Fue primera vez el año pasado Ajá Y yo veo que me pasan unos binoculares Yo digo Wow, pero lo único que tiene binoculares soy yo Sí, dale, dale Estaba lejos Fue que me sentaron allá atrás A mí no me sacaron Porque no podía romper la pared Esta vez Paco Dijo Bueno, por lo menos yo la paso bien en el aftey party de vida. Tampoco me dejan entrar ahí. Aftey pendejo por tu poca. Inche no me dejo entrar ahí. Ahí terminamos Fausto y un grupo. Allá afuera tirado ahí en la gaspa. No nos dejaron entrar ahí señores del aftey party a nosotros. Ahora con su razón porque no habian boletas suficientes. Y eso tiene su norma y tiene su respeto. Por supuesto. Habian cuatro boletas y eran muchos. ¿Cómo lo ves? Este año te van a dejar entrar y vete con una cosa verde. Espera en Dios que yo me voy a lobo y me mande una a ver si voy. Está Josiando en el aire. Ay si Josiando en el aire. Oye esto, oye lo que salió hablando de Farantela. Déjame desahogarme también. Josi Aiberto el canario dice, la delincuencia me sacó del país. Josi Aiberto el canario dice. El saisero, el dominicano ese. Que la delincuencia lo sacó del país. Ay si mi hijo. Esto que crees. Bueno mi amor yo te voy a hacer la pregunta. Y no será mejor que Josi Aiberto el canario. No tenia nada, absolutamente nada que hacer en este país. Y se le abro el pecho y se fue. Eh. Bueno déjame yo ir. No, no te vayes no. Que ahora que todo esta calentado. Aquí en los años.